...mils, pero aún no se sabe si continuará en ese sector o será trasladado a El Jardín. Eso es como todos saben lo que son, en ese caso, lo que es el Ministerio de Educación. Eso pasa por el fideicomiso y ahí los han ido pidiendo documentos, documentos, documentos. ¿Pero no se resbalta nada, don Giovanni? Lo que entiendo, lo que entiendo es que el colegio se va a construir acá. Los últimos documentos que yo he llevado. Pero eso es así, ahora me pidieron un último documento que se está esperando de parte de la notaría, en ese caso. ¿Cuál último documento? Un avalú, un avalú del torneo, que realmente eso no lo estaba pidiendo el Ministerio, pero por cambio de abogados, como cambio de gobierno, entonces se está pidiendo un avalú, que sí, ya eso está en proceso. Bueno, ya Hacienda, en ese caso, que es el encargado de hacerlo. De acuerdo con el presidente de la Asociación de Desarrollo del Jardín, Giovanni Gamboa, la última palabra la tendrá el Ministerio de Educación Pública, pero hasta donde conocen será en esta comunidad. Eso es un fideicomiso, que están metidos eso y son como 30 y restos de gimnasios. En total son 100 y restos de edificaciones lo que va a construir con ese fideicomiso. Esto se ha hecho un poco lerdo y la gente a veces cree que tal vez se va por el conflicto. Esto hay que entender que hasta hace ocho meses no había un banco que todavía hubiera aceptado el fideicomiso, que prestara el dinero. Entonces, todo eso lleva un proceso. Y como conocemos la burocracia de este país, todo es lerdo, todo es lerdo. Entonces, no, esperar a ver qué va a suceder. De hecho, nosotros siempre hemos creído que el que toma la decisión no somos nosotros. La decisión la va a tomar el MEP. Y si ellos dicen no, pues no. Y si ellos dicen que se construye aquí, pues que sea una decisión meramente de ellos. Sobre la división que al parecer hay es más entre vecinos que las mismas agrupaciones. De eso se entiende. De hecho, mucha gente de la que escucha tal vez no entienda a como se entienden tal vez las agrupaciones. La gente dice mucha decisión, pero sin embargo, siempre los hemos reunido y nunca ha salido como decir, salimos peleando. Es decir, siempre hemos tenido o hemos dicho que cada quien hace lo que tiene que hacer. Es decir, si arriba ellos están anuentes a llevar documentos y a seguir insistiendo, pues nosotros nunca hemos dicho no. Nosotros, en lo que hemos creído, se ha estado haciendo y con la mayoría de la gente se ha estado haciendo. El dirigente precisó que esperan que el proyecto no se atrase y que pronto tengan la infraestructura.